Hoy el Señor vamos a alabar a Dios con alegría en esta hermosa mañana Suelta la alabanza mi hermano Y los que están en casa, gózate, que ruja al enemigo Que haga lo que quiera, pero aquí está la iglesia que vence Eso es lo que están allá, vamos a gozarnos todos con las palmas, eso ¡Ey! ¡Aleluya! Que ruja al enemigo que haga lo que quiera, pero esta obra nadie la va a parar Que ruja al enemigo que haga lo que quiera, pero a la iglesia nadie la va a parar Y Dios ha prometido, hoy más que nunca, que en este año nos bendecirá Dios ha prometido, hoy más que nunca, que de abundancia nos bendecirá Que ruja al enemigo que haga lo que quiera ¡Aleluya! Y Dios ha prometido, hoy más que nunca, que de abundancia nos bendecirá Él le azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo Él le azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió Pero que va el fuego, que se encienda la llama, que se encienda la llama, que se encienda la llama, que se encienda la llama con su poder Él le azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego cayó, que se encienda la llama, que se encienda la llama, que se encienda la llama, que se encienda la llama con su poder Levanta la llama, que se encienda 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 la llama a Dios, que se encienda la llama, que se encienda No, no, no. Levanta la palma, arriba la palma, arriba, arriba la palma, arriba, 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 arriba. Porque esto significa, que esto significa, que estamos en victoria. Un brillito para llevar, un saltito para llevar. Vamos, ahí, 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 ahí. Saltando, 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 saltando. Con la mano para arriba ahora, con la mano para el cielo ahora. Con la mano, arriba, arriba. Vamos a lavar a Dios en esta tarde, los que están en los hogares, gózate, gózate, que el pueblo está cayendo, el pueblo está cayendo, ajá, así, así, y a su nombre, a ese nombre, y a su nombre, a ese nombre, aquí nos queremos humo, aquí nos queremos humo, aquí nos queremos humo, aquí queremos pueblo, que caiga, que venga, que caiga, que venga, que venga, queremos, queremos, que caiga, que venga, levanta la mano y alaba a Dios, levanta la palma y alaba a Dios, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, así, 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 así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios, y a su nombre, a ese nombre, y a su nombre, gloria, a ese nombre, gloria, pero dando la media vuelta, pero dando la vuelta entera, pero dando la media vuelta, pero dando la vuelta entera, pero dando la vuelta entera, pero dando la media vuelta, pero dando la vuelta entera, la vueltita, la vueltita, la vueltita de la victoria, la vueltita, 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 hazlo con lo que vive, hermano, hazlo con lo que vive, hermana, El poder se derramará, el poder se derramará Se derramará, se derramará, se derramará, se derramará, se derramará, se derramará Y a su nombre, a ese nombre, y a su nombre, a ese nombre Purito poder del cielo, purito poder de Dios Purito poder del cielo, purito poder de Dios Y hasta aquí la llego, el Espíritu de Dios Y a su nombre, a su nombre Muy bien, damos a Dios toda la gloria Señores, se encendió la llama y se prendió el fuego